En el principio era todo color de Jerusalén y su trato y su cosa conmigo era una cosa que yo pensaba que todo eso era de verdad porque yo a él lo quería, yo me preocupaba mucho por él. Entonces luego vinieron los problemas que él siempre vivía celándome pero siempre vivíamos bien, siempre me celaba pero siempre estábamos tranquilos hasta que una vez me jaló la blusa y me tiró a darme, me llegó a dar pero no porque me sobran cosas, entonces de ahí siempre vivía con esas cosas conmigo y yo no quería estar con él, luego decidimos estar juntos ya fue completo, no había ningún tipo de problemas, todo vivía bien. Entonces después yo salí embarazada, él decía que el niño no era de él, que el niño no era de él, que era de otra persona y que no y que no, que había que hacerle una prueba de ADN. Llegó el día, fuimos allá a la fiscalía, salió 99.9% pero de ahí volvían siempre los problemas con eso, que no quería mantener los muchachos, que como que era un chichón no era de él, siempre vivía discutiendo conmigo, me pasaba muchísimas cosas, ya uno no estaba junto. Cuando luego yo le volví a mencionar que había que operar el niño, sabes, yo lo llamé, no le dije nada, simplemente dije ven acá yo quiero hablar contigo, se paró, cogió un caco a botella y me iba a punchar y yo salí corriendo, corriendo y salió con un calling, yo salí corriendo, corriendo y me dio un machetazo ahí. La sangre me bajó y me regalaron una chancleta negra, luego yo me mandé, me paré, me entré a una casa, yo no pensaba que él se iba a meter a la casa, él me dio un machetazo ahí atrás, me dio otro ahí, yo me estiré arriba de una cama, me iba a tirar por una ventana, entonces ahí luego él me mochó el brazo, el brazo cayó de una vez atrás de la cama, yo le tiraba un moquitero, le tiraba un moquitero y él me mochuzó de odio ahí. Luego me agarraron, todo el mundo, que yo me moría, que me moría, llegaron conmigo allá al hospital, me cortaron la ropa, todo, duró ese tiempo preso, a él le dio un derrame, decidieron soltarlo, le dieron prisión domiciliaria hasta que él se recupere. Yo le he tenido un chile en la mano, para cortarme las venas y pastillas para beber y cosas, porque no es fácil la situación mía, que él no está preso y que aquí no hacen justicia en este mundo. Ya nada vuelve a ser bueno, y en ningún lugar me dan un empleo, porque lo que dicen es que qué yo puedo hacer si yo no tengo manos, que qué yo puedo hacer con esos dos dedos. Que cuánto me daría yo por tener mis manos, tener mis dos brazos y siempre andar para el conuco como yo siempre andaba. Gracias. 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 Gracias.